Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el video un poco tarde Este no es el equipo que voy a usar en FUT Champions, este es el equipo que estoy usando para sacar al Al jugador que salió en objetivos, que seguramente les traigo una review Porque el día de hoy empezamos, no una nueva serie tal vez en el canal, pero Más de un nuevo tipo de videos, ustedes van a ver ahorita como Las reviews van a cambiar un poco para mejorarlas y que ustedes darles una mejor opinión Voy a hacer reviews seguramente mañana de la traiga de Gonzalo Guedes El día de hoy les traigo la review de un señor que lo probé Y honestamente tengo que traer la review Porque me pareció, es este Morales Sé que hice cero partidos porque lo probé, llevo 9 victorias del Guedes Lo he probado aproximadamente en 12 partidos Y pues ya saben que ahí la gente ratonea full para sacar a Guedes, mucha gente Así que si son partidos, no al nivel tal vez de FUT Champions Pero si podrían ser similares a un nivel, yo diría Rivals División 3-4 Podría ser lo correcto Vamos a lanzar primero que nada las stats Vamos a ver la carta, tenemos que es un medio izquierdo Que ya más adelante les voy a explicar en qué posición lo veo yo Pero aquí es un medio izquierdo en la carta Español De la Liga Santander Que no hay tantos jugadores de la Liga Santander en la ofensiva Tantas opciones baratas El precio ronda las 15 mil monedas en Xbox 16 mil en Play 4-4 de estrellas, de filigranas y pie débil Lo cual es muy bueno Pie débil derecho Elevado, elevado, elevado medio Perdón Que son muy buenos niveles de esfuerzo para un jugador en ofensiva Yo lo tengo rojito Es una carta IF Viendo las stats, lo más relevante es su W89 en ritmo Es un ritmo bastante bueno, aunque no parezca Sé que no llega al 90 Pero para mí me parece un ritmo bastante top Le pueden poner un cazador y sube bastante Yo lo vería con cazador Serías prácticamente te quedaría 99 de ritmo Y el tiro subía 89 en general Pero le pondría la finalización en 92 El posicionamiento en 93 La fuerza de tiro en 87 Y las voleas en 98 Así que yo le pondría cazador Otra opción Que por el jugador que es Que yo ya lo probé Sería motor Yo le pondría cazador o motor Depende como ustedes lo sientan Motor Le pondría para la gente que tiene un poquito peor conexión Porque le sube 5 de ritmo Lo dejan en W94 Le sube el dribbling Le sube a 85 la agilidad A 93 el balance Y 99 el dribbling Y el pase a 92 de centros Le sube a el pase corto 87 Y el pase largo a 78 Y la curva 97 Estos serán los estilos de química 2 que yo recomiendo Ahora vamos a hablar más de la carta Es un medio izquierdo Que me gustó honestamente en la Liga Santander Pero en las Ligas Santander medios izquierdos Podría decir que es la única posición que está bien cubierta Yo lo veo como un excelente Excelente Diría que el mejor delantero Calidad precio De la Liga Santander Yo lo probé delantero Es brutalmente bueno Un delantero por menos de 15 mil monedas En la Liga Santander De este nivel No hay gente Honestamente no hay La otra opción por menos de 15 mil monedas Sería Joe Félix Que el oro normal Que vale 1900 Que también es buena carta Pero es mucho más lento Define peor Es un poco más débil Porque si usas Liga Santander Saben que los delanteros Más o menos buenos de la Liga Santander Ya están todos arriba de 100 mil monedas Habrá que probar ese Gonzalo Guedes Pero igual este Yo lo veo una buena opción Para equipos de la Liga Santander Que no hacen muy caros Por eso lo traigo la review Bueno comentarles A destacar El ritmo ya lo mencionaba Doble 89 El tiro El posicionamiento de ataque de 88 Y los remates de 92 Tengo que decirles Que se nota Más de 92 De 82 perdón Se nota Unos remates Yo diría Cerca de 90 Se notan muy buenos Los remates El tiro en general De esta carta es muy buena Más adelante vamos a ver Un poco más También De destacar Ese físico De ese 81 de energía Y 70 de fuerza Que aunque no sean Estas brutales Pero un delantero Bajito Porque midió uno Bueno De un 80 En game No se nota una carta alta Está muy bien La verdad Esa stats Y decir también Que el pase Que es bastante balanceado Para la posición Así que Te brindo unas buenas opciones Para mezclar adelante Vamos a ver un poco De jugadas Y seguimos comentando El jugador Bueno gente Ya estamos aquí Este es un nuevo Pues Un nuevo Una nueva pantalla Para que vean ustedes aquí Un poco más resumido Mi opinión del jugador En la parte izquierda Van a tener las jugadas En la parte de abajo Van a tener alternativas Y links Para darles química A estas cartas Sus ventajas O desventajas Precio Filigranas Y pie débil Y la calificación Bueno Voy a dar mi comentario Sobre este jugador Es un jugador Que en game Principalmente Yo lo siento Bastante bueno Para el precio Me parece Que es una carta Que para ser honesto Se siente un físico Muy bueno Es su principal virtud Yo lo veo Para su estatura Que no es un jugador Súper alto Y tiene un físico O sea Tú lo ves Y es un físico delgado Cuando le entra Al jugador Es bastante fuerte Y aguanta muy bien El balón Estorba muy bien Los rivales Pero como consecuencia De eso Una desventaja Que la puse ahí Sería la agilidad La agilidad Se nota a veces La falta de agilidad En algunas jugadas En las que para darte vuelta No es tosco Quiero dejarlo claro No es tosco Pero se nota Que le falta agilidad Cabe mencionar Que no es un jugador Top Sería su otra desventaja ¿A qué me refiero con top? No tiene la calidad De un Mbappé Un Neymar Un Cristiano O sea Un Benjeder Incluso El headliner No te va a marcar Esa diferencia Es simplemente Un jugador bastante bueno Porque también Por 16 mil monedas No podemos esperar Un jugador super top Es simplemente Un jugador bastante bueno Para equipos Yo diría Nivel medio Equipos nivel medio Que no tienen muchas monedas Porque en la liga Santander No hay tantas opciones La mejor opción de delantero Que yo veo Es Joe Félix El Player of the Month Y ya no se puede hacer Y de ahí seguirían Las otras versiones De Joe Félix Pero no hay tanto Así que este Morales Para mí me parece Una opción bestial Para que la gente Lo utilice Sus ventajas Son la definición Es espectacular Es una definición Super top De las mejores definiciones Que hay Honestamente Las tas de tiros Son super gañosas Yo Ustedes también Las jugadas La definición Es bastante buena Reacciona muy bien Al disparo En espacios pequeños Es muy fácil Definir con él Así que Es la principal virtud Por la cual me parece Un delantero espectacular Siempre está bien posicionado Y el tiro es muy bueno Así que para equipos baratos Un delantero Con este nivel de letalidad Hay muy pocos Realmente También Al ser un medio izquierdo Tiene altos elevados Stats de pase Así que Sería muy bien Para combinar Con otros jugadores Y jugar de espaldas Aunado a su físico Le ayuda mucho El jugar de espaldas Para combinar Yo lo recomendaría Usar de delantero Ya sea con 7 de química Usando la posición De SDI O In game Cambiándolo Delantero centro Poniendo otro jugador De delantero Y moviéndolo a la banda izquierda Pero Sus alternativas Que yo veo Una alternativa Y un jugador Que me parece bastante similar Que es de otra liga Si ustedes lo han probado Es para que se den una idea Es Diego Jota Es un jugador Que me pareció muy similar Me parece mejor este Morales Tiene mucha mejor definición Honestamente Pero es un jugador Similar a Diego Jota Que es un jugador Que está en banda Pero realmente No tiene Esas Stats de banda Como tal Parece más delantero Tiene una definición Muy buena Un ritmo bastante bueno Para estar al frente Buen pase Una carta muy equilibrada Y que aparte Es un jugador Que es delgado A su complexión Pero es un jugador Que estorba mucho Es muy físico Que eso me gustó Bastante de Morales Una ventaja también Son los 4-4 Un delantero Con 4 estrellas A filigranas Y 4 de Pideville No hay tantos Así que Es una muy buena opción Es otra cosa A tomar en cuenta Y físico defensa Como ya lo mencioné A su jugador Que estorba bastante Pero le pongo defensa También Como vemos Tiene un 5 de defensa La califico A pesar de ser delantero Porque raramente Es una carta Que me parece Que defiende bien El aspecto De que roba Muchos valores adelante Intercepta muchísimos pases Gente Es muy bueno Para presionar arriba Esta carta Así que Es un plus Que yo le doy Honestamente Para ser delantero Me sorprendió Que robara tantos balones En las calificaciones Para mí es un calidad Precio de 10 Porque por 15 mil monedas Te estás llevando Uno de los delanteros Mejores de la liga Santander Honestamente Yo de aquí Solo daría el salto A un headliner De Joao Félix O prácticamente Hasta Messi y Ife O el Team of the Group Stage Porque si no Yo me quedaría Con este embaral Es muy buena carta Un Dembele También Freeze Podría ser la propia opción Pero esas ya son cartas Arriba de 500 mil Todas Así que Esta es una opción Muy buena Una carta que le da Link verde Es Gaia Pongo Gaia Y no a Jordi Alba Porque yo sé que La mayoría de gente Que va a utilizar este jugador No tiene muchísimas monedas Entonces Gaia Es una opción barata Y que rinde muy bien Vamos a ver Un poco más desglosadas Las calificaciones Ustedes se pueden preguntar ¿Por qué tiene calidad Precio de 10? Si la calificación global Es 7.5 ¿Por qué las calificaciones De una vez se les explico Para todas las reviews Van a funcionar así? Las calificaciones Yo las voy a hacer Generales O sea No importa el precio Del jugador Yo voy a calificar Objetivamente a todos los jugadores Para que las reviews Sean objetivas Lo más posible Y no sean tan subjetivas Y sean interpretadas Según el precio Para eso está el apartado Calidad precio Que es 10 Pero Es una calificación global De 7.5 Porque es un delantero Destacado Más no llega a ser De los más tops del juego Un 10 sería Por ejemplo Un Cristiano Ronaldo Sería un 10 Posiblemente Un Ronaldo Nazario Sería un 10 Ese tipo de cartas Son el 10 Un Mbappé Sería un 9.5 Vamos al ritmo Ya les Como les mencionaba Esto es todo objetivo Para todas las cartas Ya sea de un millón O de 10 mil monedas Van a ser Las mismas criterios De evaluación Así que el ritmo Es 8.5 Porque No llega a ser Le falta poco Para el 9 Porque Es rápido Pero le cuesta Yo en game Lo sentí que le costaba acelerar O sea Le cuesta agarrar carrera Pero ya que van carrera Es muy difícil que lo alcancen También porque el físico Le ayuda a que no lo puedan Estorbar tanto Así que es un 8.5 Le cuesta a veces arrancar Pero es rápido en carrera El tiro es 9.5 Gente Honestamente Es los mejores tiros que hay Solamente Jugadores que tienen mejor que este Pues Cristiano Ronaldo Neymar Ya los super tops Joe Félix El Player of the Month Pero Es un tiro bastante bueno Para el precio O sea Independientemente El precio es un tiro muy top Es lo mejor de esta carta Que es un 9.5 Para mi por esto La carta tiene que tener Una gran calidad Precio de 10 Porque un jugador Que tenga un tiro de 9.5 Que vale 15 mil Monedas Stop El pase es 7.5 Porque Cumple simplemente el pase No te va a quedar a deber Nunca te va a dar un pase Que tú sientas Que te lo falló Porque la carta es mala Simplemente te haga bien los pases Así que no es nada destacado 7.5 Regate 7 Para mi es el peor apartado De todos Porque A pesar de ser un 7 Y no un 5 Como la defensa El regate Si se siente a veces La falta de agilidad Hay jugadas Hay jugadas en las que Te quieres hacer una skill O dar una vuelta Y le cuesta un poquito Pero Esto pasa por Ser un jugador tan físico Como se nota tan físico En game Es obvio que no va a tener La agilidad De un Ben Yeder Pero Ahí es algo que tenemos que pagar Si queremos Ese físico que tiene Este Morales Aparte es una carta De 15.000 monedas Nos podemos pedir todo Pero Les quiero dejar claro Que no es un jugador tosco No es para nada tosco Simplemente no es Un jugador ágil Luego la defensa 5 Es un apartado Que por lo normal No calificaría en un delantero Pero le pongo 5 Porque intercepta Sorprendentemente Muchos balones arriba Así que es un 5 Físico 8.5 Es sorprendente El físico que tiene Este Morales Para el tipo de cuerpo Ya que no es un cuerpo Como el de Van Dijk Mbappé Y Cristiano Ronaldo Pero Es un físico Que sorprendentemente Cubre muy bien el balón Y aunque le entran Los centrales toscos O fuertes al choque Aguanta muchos balones Es un plus brutal Que tiene esta carta Y pues bueno Es una carta que yo Si recomendaría Porque tiene una calidad Precio de 10 Que lo utilizaran Ojo Como les menciono Es una carta que recomiendo Para la gente Que no tiene Un millón de monedas Para gastarse en un delantero O 500.000 Porque si tienes 500.000 Mejor ve por Joe Félix Heyliner Obviamente es para gente Que usa Liga Santander Y pues bueno Hasta aquí está la review Dejen su like Comenten y suscríbanse Para seguir viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y díganme si les gusta Este nuevo formato De las reviews Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!